Buen día a todos ustedes y queriendo transmitir queriendo transmitir de lo que se hace un día de lo que podemos hacer en la calle mientras que camino estoy por la avenida Arequipa y voy a entrar a una notaría a recoger un documento que es el documento de los inversionistas que son 18 creo en un grupo y a manera, quise venir a recogerlo personalmente a manera de transmitir y que ustedes vean como los inversionistas están invirtiendo su dinero en propuestas de inversión y estamos en, ojalá que no nos digan, ojalá que no nos digan nada que esté grabando así que voy a entrar en silencio, en silencio voy a entrar a pedir el documento que sea legalizado y esa legalización se hace para efectos de que SUNAT, el tesoro público de acá de Perú no nos dé problemas más adelante del grupo que se van formando varios grupos de inversionistas en nuestra empresa entonces legalizamos la firma para tener fecha cierta y este mensaje va para todos los que están haciendo empresa para todos los que están montando empresa de inversionistas para todos los que están aprendiendo lo que se enseña que cuando tú captas capital de otros tienes que hacer tus contratos ¿por qué? porque ese dinero entra a tu cuenta entra por el sistema financiero y es un dinero que tú no lo estás facturando ni estás emitiendo recibo de honorarios porque ese dinero te está sirviendo para invertir en alguna oportunidad de negocio entonces tú solamente vas a emitir tu respectivo documento, factura o recibo honorarios no sé, lo que sea en tu país de la utilidad de la utilidad que genere como en todos los países por tanto en algún momento te va a llamar el tesoro público en seis meses, un año, no sé cuando te detecten y te digan oye señor justifícame porque mira tú has declarado hasta 100 mil pero veo que en tus cuentas tus ingresos son un millón ¿cómo así declaras 100 mil y tienes un millón? ahí es donde tú tienes que llevar tu contrato tu contrato vas a tener que llevar diciéndole mire le explico formé un grupo acá está juntaron 80 mil dólares acá está otro grupo que juntaron 100 mil lo metieron en la cuenta en tu contrato tiene que figurar tu cuenta qué número de cuenta es para que sea este coherente entre el dinero que ingresó a esa cuenta y sea coherente el dinero y el contrato que le estás presentando ahora ese contrato tiene que tener fecha cierta fecha cierta es decir el momento que se redactó sea indubitable que no genere suspicacia de que lo hayas hecho recién solamente para justificar ese dinero entonces ¿cómo le acreditas fecha cierta? el notario legaliza tu firma y le pone una fecha y ahí sí es indubitable por eso la importancia de legalizar la firma de ese contrato estamos de acuerdo no sé en qué país estás pero te estoy dando las cosas tan elementales que debes hacer ya tienes una oportunidad de inversión ya captaste es capital ya captaste es capital y por tanto este al haber captado capital de otras personas eso tienes que justificarlo después ante tesoro público acá es un at y por tanto es importante que estos documentos no te olvides si no vas a entrar en problemas si no te van a hacer pagar un impuesto que de verdad sería injusto porque no has podido justificarlo dinero que te han dado a ti para que administres dinero que te han dado a ti para que tú seas el mandatario en hacer alguna inversión y esa inversión y esa inversión que tú estás haciendo este dinero que todavía está entrando a trabajar y la cual estás obligado a declarar y pagar tu impuesto respecto a las utilidades más no del capital por eso que tienes que tener tu tienes que tener tus documentos en orden para efectos de que puedas justificar y no tengas problemas pues bien ahorita en silencio voy a recoger uno de los documentos de uno de los grupos y que por cierto el día de hoy vamos a tener una reunión con un grupo otro grupo para explicarles que son 18 personas para explicarles de la inversión que se están metiendo para explicarles y sus preguntas y sus dudas y todo 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 poder absorberle y para formar el grupo de Whatsapp aunque ya está formado el grupo de Whatsapp por donde se les pasa toda la documentación y todo lo que se hace gastos todo para que las personas se informen bien un momento voy a entrar bueno señorita para recoger este un documento si ayer fue ok espero ok ok espero bien bien me indican que espere vamos a esperar vamos a esperar y pero pero también además de esperar además de esperar este vamos a a presentar otro otro o sea los grupos están creciendo van creciendo van creciendo inversiones de de Lima inversiones de provincia inversiones de otros países mandando dinero mire este este contrato por ejemplo ya está ese es otro grupo que se formó y ahí está mi firma y la firma y la inversión de otras personas el monto total sus huellas sus documentos y la participación que han tenido o sea señores yo les estoy mostrando hechos reales acá no vendemos humo no vendemos humo si nosotros realmente una primera etapa es dar conocimiento una primera etapa es dar conocimiento primero sacar sacarte de ese chip de decir no puedo entender que las cosas cuando se toman acción y se está en la calle como hoy las cosas se pueden realizar y no importa de qué familia vienes no importa dónde viviste tu historia del pasado es tu pasado no te puedes victimizar no te puedes decir yo no puedo hay gente hay gente que creía que con dos mil o tres mil dólares juntando de su ahorro no podía hacer este tipo de inversiones hoy lo están descubriendo la idea era darle oportunidad a esas personas para que no solamente sean palabras sino sean hechos reales en su vida y demostrarle con objetividad porque ya la gente está cansada de escuchar videos gente que expone que expone que expone pero que no nos dice nada en concreto acá no solamente es exponer sino también es acción acción que está en tus manos y mucha gente sencilla gente de barrio gente de asentamiento humano de sus ahorros está confiando en nosotros y está poniendo sus dos mil dólares sus tres mil dólares que yo sé que es todo lo que tienen y la bendición que van a recibir después que salgan estas inversiones es ellos van a dar testimonio de sí mismo decir se logró lo hice ahora entiendo y eso sabes que si lo hizo una vez ya va a continuar haciéndolo pero voy a reclamar voy a reclamar buenos días buenos días para recoger una legalización a ver un momento un momento bueno estamos esperando que nos atiendan vamos a esperar que nos atiendan y no solo no solo vamos a esperar que nos atiendan vamos a ingresar otro este vamos a ingresar otro otro diferente de otro inmueble de otro departamento donde las personas están apostando donde están invirtiendo ¿no? este es un grupo que se formó por ejemplo con 53 mil dólares para invertir este es en un remate judicial el otro es de otra naturaleza el otro formaron me parece 68 mil un grupo donde invierten 2 donde invierten 5 donde invierten 3 ahora no todas las inversiones son de ese monto obvio que hay inversiones mayores de 200 mil 150 mil donde la gente que tiene puede invertir 15 mil 20 mil 30 mil 50 mil o toda la inversión pero eso es esa es la idea darle tanto al que tiene como al que no tiene para que tenga esta experiencia este grupo se abrió este canal de facebook se abrió este canal de youtube se abrió con la intención con la intención de difundir y que no siga escondido las maneras como puedes hacer mucho dinero mucho dinero para tu familia y cambiar ese eslabón familiar como siempre digo de pobreza pasar de pobreza a tener recursos y cuando tú cambias tu eslabón cambias el eslabón de toda tu familia porque tus hijos al ver que eres empresario que generas riqueza cambiarán su forma de pensar porque te verán porque te verán a ti a tu familia que las cosas cambian y ellos continuarán y a partir de ahí tu apellido será otro habrás cambiado de nivel y habrás hecho historia pero que me trajeron vuelvo ya está ya muchas gracias señorita voy a ingresar otro igualito es igual las mismas características como no hay problema si no vengo mañana ya está entonces ok igualito son grupos inversionistas igualito mi dni mi dni aquí está ok ya gracias bueno ya me atendieron ahora apagar no está la de caja 12 12 bien en breve voy a seguir transmitiendo esto todavía no termina simplemente dejo termino el trámite ahorita apagando y continuamos hablando un segundo a ver esta transmisión se hace con el único propósito el único propósito de que sus ojos vean de que los negocios se realizan se efectúan no solo es conocimiento esa es la primera parte ese es el primer partido ese es el medio tiempo de un partido hay mucha gente que me dice vi todos tus videos ok vites todos mis videos pero eso no es eso no es rentabilidad la pregunta es y ya actuaste ya estás juntando capital ya estás aplicando tu conocimiento como 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 siempre digo como parte de tu capital para poderte asociar con alguien que tienes con alguien que tiene desconocimiento de esto ya te aprendiste ese el know how pero ok ahora te falta la segunda parte actuar y ahorita estamos hablando de actuar gente que ya está actuando ya son cientos de personas que están actuando que están invirtiendo que están apostando aún con ciertos temores te confieso hay gente que tiene temor porque ha sido estafada ha sido estafada ha sido engañada han fracasado en sus negocios y yo siempre digo oye si has fracasado en tus negocios no te sigas traumando más invierte lo mínimo lo que no te hace pobre que invierte lo que si te estafara no te enferme no te cause un prejuicio no te cause un quiebre empieza por lo mínimo empieza con dos mil dólares ok no pero yo tengo veinte mil no 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 empieza con dos mil tres mil a tener confianza y a creer ese es el mensaje que le doy a la gente para que entienda que tienen que invertir ahora sí bien estamos saliendo de la notaría en la notaría párraga y quería hacer esta transmisión para para tú que estás ya haciendo tu empresa formando grupos tienes que ordenar tus documentos hacer papeles para que no tengas problema decía con no tengas problemas con con su nato con el tesoro público con el país que tú estás sí y mira y por eso te voy a mostrar el documento que hemos recogido y hemos dejado otro donde el notario legaliza y le pone fecha cierta que es lo que yo te digo ¿no? para que para que le pone fecha cierta esta es la la firma de todos los que han participado en este grupo ¿sí? y acá está la legalización y la fecha de tal manera que con esa fecha cierta que dice 17 de septiembre de esa manera ya puedas demostrar tus documentos ¿no? estas son las inversiones los montos que han realizado las personas ¿sí? y este es el notario que saca una impresión para ver si con la huella tú estás siendo la misma persona hoy se están tomando una serie de medidas para que no haya suplantación de personas entonces te muestro todo esto te muestro todo esto en la cancha afuera para que tú copies para que tú hagas lo mismo hagas empresa para que también tú mismo pienses en grande no pienses en pequeño piensa en grande porque como siempre digo el día que tal vez te cueste la primera vez juntar entre tu familia hacer una bolsa un grupo de dinero para invertir en un techo para invertir en alquilar un techo unos aires o una terraza como lo llamen en tu país y y tú tengas la primera vez que invertir en un remate judicial en una oportunidad de negocio de un centro un centro comercial una oportunidad un inmueble embargado y donde después tú le demuestres que efectivamente dio resultados sabes la segunda vez ya no te van a buscar ya no vas a tener que buscarlos ellos van a venir acompañados de 10 personas a su lado no hay mejor publicidad que la publicidad de Boca donde te dice yo sí gané a mí fulano de tal me hizo ganar dinero y pagué mis impuestos y todo es legal hoy la gente quiere escuchar eso por eso que consideré que veas unas 20 minutos o media hora lo que es estar en la calle por un lado haciendo papeles en otro momento yendo a los juzgados a informar a ver casos y en otro momento hablando con inversionistas que quieren recomendar cuál es la mejor inversión quieren colocar su dinero por supuesto que hay inversionistas que manejan montos mucho mayores y que se les puede se les asesora y se les lleva sus casos ¿sí? solo quería demostrarte donde está la mayoría donde la gente tiene hambre de invertir donde están despertándose y donde se están dándose cuenta que su dinero ya nunca más debe trabajar para el banco con fondos mutuos que te pagan 4 o 3% en un año o con aplazos fijos que te venden los bancos la publicidad y es tu plata que utiliza tu plata para que ellos se enriquezcan no tú eso tenemos que cambiar tenemos que despertar porque nuestros actos llevarán a que nuestros hijos copien los hijos copian lo bueno y lo malo de los padres y si tú quieres que tus hijos realmente siempre decimos no no quiero que mis hijos sufran no quiero que pasen lo mismo si tú no quieres eso entonces toma acción porque no basta la educación que le estás dando no basta no basta que sean profesionales te diré que no basta conozco muchos profesionales con títulos con maestría con lo cual no estoy desprendiciando sino que se orienten por otro camino está perfecto que hayan estudiado está perfecto que tengan su maestría pero que ese conocimiento lo apliquen en otros negocios negocios propios generen sus propias empresas eso es lo que trato de decir que tengan sus propias empresas eso es lo único que estoy queriendo indicar bueno vamos a manejar y quería despedirme de esta manera de hacerte entender que en la vida todo es posible si tú decides hacerlo si tú decides hacerlo si tú tomas decisión hoy de cambiar tu familia tu futuro nadie lo va a cambiar por ti ni en los gobiernos no te esperances en que el presidente tal va a dar mejores económicas eso es toda la vida nos han engañado con eso siempre escuché eso de mis padres por culpa del gobierno pasó esto por culpa del gobierno no somos pobres mentira el día que tú tomes acción de verdad no te va a interesar quien está de presidente porque cuando tú cambies cambia tu generación cambia lo que está alrededor con la gente tu lenguaje cambia todo cambia todo cambia para bien si bien bendiciones a todos ustedes y que Dios lo guarde y Dios lo cuida y que todo el día sea un día de verdad de reflexión pero más de acción si hasta otra oportunidad nos vemos cuídense y y Gracias por ver el video.